Ella, tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depa Es pa' así no es la vuelta, siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumaste a China como Kung Fu Ella estaba puesta pa' él pero él nunca tuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y así es que uno se estrella ahora Tiene un ring line pa' tomarse fotos bella Coge la suya sola y no anda pegando a querer ya go Chizo en su sábana, cigarro con marihuana Sola en la recámara, posa frente de la cámara, yeah Llama si está tomando cuando quiere prendir, eh, eh, y la retráctil Carolina, G. Benji, Burberry, Louis V, Valencia, gore la mala Uno se la hizo, todos pagan, está sola en el mundo así como las almas pagan Abre su OnlyFang y solo atiende si le pagan Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae, eh, 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 la tratan de prepa Porque vive con su amiguita en el depa, epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Yo me pongo Romeo, pero creo que ella no será Julieta Y lo único que le importa es el jean y la dieta El corazón lo guardo en una maleta Y saco a pasear el culo y la teta Dice María tiene meta Falta mucho porque se comprometa Con cualquier mamá bitch yo no creo que se meta Ella es inesperada, una ruleta Ay, mami, tú sabes que tienes fanáticos Y yo no soy uno de ellos, en ti yo veo algo bello Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depo Te pasa si no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no te pasa Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Tú te aguantas, flaca Sigo esperando a tu engaño No hay nada de salud, antes que te conociera Y yo está bien engañado Dios sabía que eso iba a pasar Tal vez llegue a tu vida Pa' que tú aprendieras que a cualquiera No se le entrega el corazón Las decepciones suelen enseñar Que el que hace la trampa lo puede perdonar Pero el que se la hace nunca lo olvida Y ahora que te vas Pueda para el perro, nunca tuvo pareja Se enamoró muy rápido y así es que uno se estrella Ahora tiene un ring line pa' tomarse fotos bellas Coge la suya sola y no anda pegando, quiere ya go Chizo en su sábana, cigarro con marihuana Solo en la recámara, posa frente de la cámara, yeah Llama si está tomando cuando quiere prendir Y la retraté Carolina, Givenchy, Burberry, Luis V, Valencia Ahora es la mala, uno se la hizo, todos pagan Está sola en el mundo, así como las almas salen Abra su bonita